No, este, creo que la palabra compromiso, este, ya fue, me ha llevado a sacar un sitio por delante, para educarlos, enseñarles valores, municipios, y a veces, y va a ser algo, como Greta, a veces eres la mala, tienes que poner límites, porque tienes que regañar, tienes que educar, tienes que decir, no, no te compro, para poner límites, y no, entonces finalmente eres la mala de cuentos, mírame por qué es la mala de cuentos, yo sé que tarde o temprano, o mis hijos van a agradecer, y aquí lo agradecen, son muchos maravillosos, y te digo, compromiso, compromiso, de tener un especial, de tener que darles a las 3 de la mañana, haciendo esta cajería de la, y todo, de llevarlo a todos, me dedicamos a él, al otro, es compromiso, y de repente no existe como este reconocimiento al señor Juan, por qué, pues él no estuvo, desde todo este proceso, y ahorita, pues, ya regresa, y está viajando, y ya está como que, están los niños ya comidos, fuertes, inteligentes, grandiosos, ¿qué es esa parte? Mira, no hay resentimiento, pero si me da muchísima pena, más bien me da lástima, me da muchísima lástima, que se haya perdido 20 años ahorita lleva dos semanas o sea, una semana nos viven en una semana no se conocen no estuvo en las nuestras familias no estuvo con los doctores no estuvo en la escuela, no estuvo en la casa nunca lo vio despertarse no sabe quién es el que está etcétera a mí eso me da mucha tristeza yo lo he vivido al mil por ciento y me enorgullece y eso se me quiera profundamente con los ojos hasta con los ojos cerrados que lo pudo siempre busqué su corazón tengo 20 años 20 años y él no un padre una vacación una navidad el día del padre yo no puedo obligar a la gente a hacer algo que le quiere o no puede hacer no no si siempre se dejan la carne la madre la madre la madre ha priorizado no pero si hay cosas que pasan mis hijos de repente tengo que llamarle para que le oye paso esto que me lo sé que hago o le pido que hagas esto me imagino que iba la madre no es novio nunca fue novio no no se estaban conociendo se estaban conociendo no 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 pero también tú eres una mujer que impone o sea todo lo que nos has compartido tu belleza todo lo que sabemos también impone eso también da miedo pues está mal porque o sea qué mal que 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 porque yo soy un hombre muy corriente y yo le pido y yo no es que sepa no es que sepa no es que sepa no absolutamente no quiero un hombre para que te mantenga para que te dé un hombre da miedo la independencia de una mujer pero yo creo que al contrario no una mujer es independiente así que no voy a buscar un hombre para que me dejan y me lleve de viaje ni se compre todo lo que tengo no es ocupado ni lo tengo yo por supuesto yo lo único que quiero es compartir con el hombre las cosas buenas las cosas el cliente ya todo ¿sale?